Iba caminando, buscando un lugar para descansar un segundo De toda la ciudad, de toda la ciudad Entre tantas cosas me puse a pensar Pude imaginarme tus ojos y me dejé llevar Y me dejé llevar Iba Zavala entre los más escuchados del año, felicidades Gracias, gracias, muy contento de verdad con este premio Cuando me llamaron, honestamente me quedé sorprendido Porque, bueno, yo soy alguien que sí, escucha la radio normalmente Pero no estoy siempre mirando en qué puesto estoy, cómo está De más, es como que más, dejo que la gente pida y escuche Y cuando me enteré de esto, bueno, contentísimo por supuesto Es un mérito doble porque te gestionas tus propias producciones Viajas, buscas y eso habla un poco también, ¿verdad? Autogestión Claro, claro, la autogestión siempre, bueno, tiene sus pros y sus contras Tener una empresa atrás que te apoye También está bueno, pero así como te digo Tiene sus pros y sus contras, totalmente Y en este caso, ¿qué te deja esta canción y este disco Que también fue muy importante para vos? Bueno, esta canción fue el segundo corte Pero creo que fue el que más repercusión tuvo hasta ahora Y nada, por supuesto, lindos recuerdos Este disco para mí es súper importante El disco que le sigue a Imposible, ¿verdad? Que es como que tratar de igualar o mejorar lo que fue el éxito de Imposible Y bueno, pensando ya en el tercer disco ¿Por qué se viene? ¿Ya ahora, para este año, giras, videos, bordes? Para este año se viene mucho material Experimentar mucho en el estudio Ir lanzando videos Reversiones de mis propios temas Ir probando un poco nuevos sonidos Y por supuesto, paralelamente estoy componiendo bastante Ya me organicé bien Como para sentarme y volver a escribir mucho Como para tener temas suficientes Y empezar a elegir los temas para el tercer disco ¿Debe ser un momento de desafío para vos de volver a reinventarte? ¿Cómo se hace de nuevo? Debe ser un momento difícil Es súper porque hoy día la música que más pega, digamos, por hoy Es todo lo que sea el ritmo urbano Es más tirando para ese estilo Y estoy viendo cómo poder mezclar un poco eso, ¿verdad? O adaptarme un poco también a eso Porque me gusta también esa música Bueno, puedo pasar de un extremo a otro Entonces estoy buscando ahí el intermedio Viendo cómo hacer Pero está buenísimo Nunca se deja de aprender Eso está muy bueno Despacito y vamos a hablar No sabemos No sabemos Apuladito y vamos a hablar Gracias, felicidad Muchísimas gracias, Joc Gracias Yo seré todo lo que pidas al amanecer Tú serás un día el universo Entre tantas cosas me puse a pensar Pude imaginarme tus ojos Y me dejé llevar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!